Cartas, cama, elástica y acrobacias. Esta es solo una probadita de cómo lo pasa Leo Messi junto a sus hijos y Antonella Rocuzzo. Cada instante es totalmente imperdible. Titi, sorry, no puede jugar. Mirad lo que le puse, no puede jugar. ¿Cambio color? Verde. ¿Tienes verde? No, te agarra. ¿Tienes verde? Sí. ¿Tienes verde? ¿Tienes verde? No, te agarra. ¿Tienes verde? ¿Tienes verde? ¿Tienes verde? Sonido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!